Te invito a pasear. A una noche mágica, mágica. Bueno, me gusta. Sí, que vivieron en Maldonado justamente lo que fue el encendido del árbol de Navidad y un show de luces espectacular que fue allí, bueno, en la histórica Plaza San Fernando y nos trae este informe Andrea Lemos. Talar, mucho lácteo, poco marketing. Con una multitudinaria concurrencia se encendió el árbol en la plaza principal de Maldonado, en la plaza San Fernando y con una decoración navideña realmente increíble, nunca visto y organizado por el municipio de Maldonado y que fue el disfrute de muchísimas familias que se hicieron presentes y también disfrutaron de lo que fue la última noche de Mercado Central, este mercado que se realiza una vez al mes y que convoca a varios, a muchísimos emprendedores de todo el departamento. Es la fiesta que ha movilizado más gente, por lo menos en la historia reciente de la plaza San Fernando. Claro, hay mucho trabajo atrás, Andrea. Este mapping, esta proyección que realmente conmueve, que afloja hasta lo más duro, hace más de dos meses y medio que se está trabajando en esto. Acá pasan imágenes de la historia local, decoración navideña y hoy coincide con el Mercado Central, esta gran feria emprendedora que hemos empezado a hacer en estos años, que ya es un clásico de nuestra plaza, segundo domingo de cada mes, el último Mercado Central del año, los mercados nocturnos cuando ya viene el calor, bueno, y por eso también la concurrencia masiva está llena de emprendedores y la gente está contenta. Es buena energía, es buena onda para cerrar un año que para algunos habrá sido más complejo que para otros, cada uno lo vio de una forma diferente y sobre todo para renovar la fuerza para encarar lo que se viene. Es un año en 2024 tan desafiante como el año que dejamos atrás. Lindísima está la plaza y bueno, acá estamos. La Entramada es una red que se sumó a este movimiento de emprendedurismo. En realidad nosotros somos nueve emprendedoras y bueno, que tejemos la trama, como decimos nosotros, mostramos nuestros diseños acá, decidimos juntarnos, somos mujeres, cada una con su historia, con su propuesta, con su forma de llevar adelante, algunas un poco más avanzadas, otras menos, y bueno, la trama de alguna manera, la cual lidero. Yo soy emprendedora gastronómica también, me gusta mucho esto. Lo propusimos hacer hace cinco años, pasó la pandemia y hoy por hoy nos conformamos acá en Maldonado. Realmente hay diseños preciosos y tenemos de todo. La idea es ayudarnos a las mujeres, las mujeres que a veces nos cuesta mucho salir solas o empoderarnos en el mercado laboral. Bueno, las pequeñas empresas y esta marca registrada es una forma de sostenerse y de crecer. La entramada OK, Mujeres Sostenibles, también nosotros tenemos y siempre nos apropiamos de alguna causa social, porque todas de alguna manera hemos vivido diferentes situaciones. En esta oportunidad estamos apoyando a la ONG Juntas Podemos, que trabaja con pacientes oncológicas. También tenemos mucho trabajo en la conciencia ambiental, porque muchas de las mujeres que hay acá reciclan y restauran. Entonces, el entramado OK, van a ver todas nuestras propuestas. ¿Cómo vivieron el espectáculo? Divino, divino. La verdad que sí. Que hagan más de estas cosas. Necesitamos más de eso acá. Sí, sí. Los fernandinos necesitamos más de esto, más roce con la gente, más cosas para compartir. Esto fue excelente. La verdad, divino. La verdad que muy bueno. Muy genial. Es algo distinto para hacer los fines de semana. Increíble. La verdad, muy lindo. Algo que no se había hecho nada más y de verdad que todo divino, todo precioso. ¿Y dónde son? Somos peruanos. Vivimos hasta acá de Maldonado hace un tiempo y todo bien. Una linda ciudad. Excelente. ¿Son de Maldonado? Sí, somos de acá de Maldonado. ¿Qué les parece esta clase de espectáculo? La concurrencia de gente. Excelente, divino. Sí, hacía falta algo así porque no se ve nunca acá en Maldonado. Me parece que está buenísimo. Que lo sigan haciendo. Hermoso, la verdad, hermoso.